Yo no puedo mentir, yo digo la verdad. Ayer cuando le pregunté a Brunera, déjeme hablar ahora. Janet Barbosa y Ethel Pozo protagonizaron un enfrentamiento durante su programa América Hoy. Todo ocurrió cuando la popular Rulitos decidió encarar a la hija de Gisela Valcarcel por decir que no sabía sobre las demandas que había hecho con otros personajes. Janet Barbosa y su fuerte discusión en vivo con Ethel Pozo, el video que todos hablan. Ethel Pozo le aclaró que ella no miente y que no pretende hacerlo con el fin de no dejarla mal, tal como lo hizo Brunela Horna, quien se quedó boquiabierta al escuchar su nombre. Yo no puedo mentir, yo digo la verdad. Muy fastidiada, la experimentada conductora de ETV no dudó en decirle lo que pensaba de su compañera. Para la popular Rulitos, Ethel Pozo solo quiere hacerla quedar mal con sus comentarios, generando la incomodidad de sus compañeros. La hija de Gisela Valcarcel aclaró que no tiene nada en contra de Janet Barbosa y que no mintió es porque lo más valioso que tiene es su honra. Por su parte, Brunela Horna pidió que no se sigan peleando y que ella solo dijo lo que había. A continuación, escuchemos el resumen en el siguiente audio entrevista. No se puede utilizar los medios de comunicación para decir mentiras. Eso no se debe. No, no estoy segura. No, no estoy segura. Una pequeña lección. No le digo que no le saludaban. ¿Cómo el Estado cae de la cara y le diga que usted no es educada? Dime, si dicen que tú, por ejemplo, no saludas a tus trabajadores en tu casa, ¿te molestaría o no? Definitivamente. Pero ellos son nuestros trabajadores. ¿Pero te molestaría o no? Sí, claro. Por eso le estoy preguntando. Si le molestó o no. Obviamente que sí. Sí. ¿Y es mentira o es verdad lo que ha dicho? Es mentira. Eso yo sí soy mentira. Gracias, Brunela. Creo que acá todos somos sensibles que la señora siempre saluda. Bueno, tenía que plantear. De repente se diga que vino a lo que hizo. Mira a nadie. No, nunca hago eso y tú lo sabes, Edson. Ni siquiera digo que la mano al fuego jornal. Porque esto para mí sí es un temprito, ¿no? Hoy día tomamos su pastilla. Y ahí, si quieren, lo demás nos divertimos, nos relajamos ahí. Pero mentir nunca. ¿Qué quieres que te diga? Hermanita, tú no opinas. ¿Por qué no opinas nada? ¿Qué opinas? Yo como les dije ayer, yo les dije fuera de cámaras cuando ella me dijo, porque yo no puedo mentir. Yo digo la verdad. Ayer cuando le pregunté a Brunela si fuera de cámaras. Déjenme hablar ahora porque fuera a mí. No, 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 no. Nunca mentí en televisión. Dices que no se acuerdan nunca. Y le voy a decir lo que dijo Brunela. Tuve que mentir para no dejarla mal. Y dilo, Brunela, porque ahora te pido, por favor, que lo digas. Me dijo, mentí porque la señora estaba... Dilo, Brunela. No, eso no es verdad. ¿Qué dijiste? No, yo creo que hay cosas que tienen que manejar en el camerino, Etel. Pero di, ¿tú te acordabas o no? Definitivamente no me acordaba. Exacto. No, pero ¿de qué no te acordabas? Tú no decías. Estamos conversando sin pelear. Lo que sí no me acordaba cuántas demandas habían. Pero de que sí sabemos de que la señora ha hecho demandas, sí lo sabemos. Gracias, Brunela. Papá, Armando, no, yo te no me acordaba. Y yo no puedo mentir por hacerme quedar bien usted. Pero sí lo sabía, Etel. No lo sabía, le reitero. A mí a veces me da la impresión que dices cosas. A veces a mí me da la impresión que dices cosas para que yo quede mal. No, 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 no. No, 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 no. Eso sí lo hablamos. Yo he pedido inclusive, señor, perdón, perdón. Yo he pedido inclusive. Lo peor de eso, ¿no? Para mi diligencias. Señora, yo estoy marquillando. No tengo nada contra usted. No, pero para ese vez. No puedo mentir por usted. No puedo mentir por usted, Etel. Pero la demanda es que Brunela lo haya hecho, por eso lo estoy diciendo. A ver, Brunela, explícalo. Pero no, perdón, pero. Ay, qué afuera. A ver, Etel no va a opinar igual que yo y yo igual que ella tampoco. Yo nunca soy malcriada con nadie, ni atacó a nadie. Creo que Etel tampoco lo ha hecho, ¿ah? Vamos en esta Navidad. O sea, yo acá no veo. Tú etel, tú etel. Nuevamente les digo, yo no puedo mentir jamás y con la honra tampoco me da juego. Mi honra es todo lo que tengo en esta vida. Entonces siempre voy a estar acá. Quiero ser como tú. Diciendo la verdad. Y tus extensiones también. Están puestas. No es broma este momento, Etel, por favor. Tú, hermanita, bu, bu. Yo no tengo nada que ver. Sí, igual que me tomé un saco. Tú has hecho pelear a la gente. Porque tú me diste. Entonces tú pasas. Tú me diste. Ay, Dios mío, ya no voy a aclarar de nuevo todo. Brune, pero tú decir que sí te acordabas, has generado un conflicto. Y luego me dijiste que no te acordaba. Simplemente sí dije, a ver, en este momento dije sí. Solamente dije sí. Tú has generado esto, mi bubu. Ha generado esto con tu carita. Has hecho pelear a la señora Yoneto. No, no pelea. No me he generado la intención tampoco. O sea, simplemente sí me acordaba que la señora Yoneta, nos había contado, o tal vez me contó a mí. Y a él le estuvo en ese momento. No lo sé. Pero son diferencias. Exacto. Puede haber en un programa de televisión. Tal cual. Cada día de tu punto de vista. Está serio. Es un momento serio. Tu punto de vista. Además, creo yo que hoy en día la televisión nos permite ser tal cual somos. Porque la televisión de antes, donde todo era bonito, todo era lindo, pues ya no funciona. La gente ahora percibe a través de la tele que es un medio tan sensible como uno es humano. Si te molesta, se molesta. Si te gusta, no te gusta. Ese es. Pero igual que en mi casa, por ejemplo, me asusta. No me gusta ver ese tipo de discusiones. Yo particularmente. Lo que pasa es que cada uno tiene su honra y su verdad. Entonces no vas a dejar que alguien diga, tú mentiste. Cuando tú sales de cámaras, yo voy a la fuente que es Brune. Y Brune me dice, no, tuve que decirlo. Entonces le digo, pucha, que eres mal yo. Porque claro, había un desempate que hiciste tú. En conclusión, la culpable es Brunella. Ya está. La culpa es mía. Usted no se pelea. La culpa es mía. Oh, Brunella. Me sacrifico. Me sacrifico. Pero no peleen, pues, chicas. Eso. ¿Y a ti? ¿Qué te parece toda esta controversia? Deja tu comentario debajo de este video. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.